El hondureño Albert Ellis ha sido el tema del momento en Honduras, luego de que se conociera que su club, el Girondin de Bordeaux, cayera hasta la tercera división del fútbol francés debido a los problemas financieros. Ellis es el jugador que más interés ha despertado, su gran actuación en la Ligue 1 encantó a varios equipos europeos, entre ellos se encuentra el Leeds United y el West Ham de la Premier League, también la Fiorentina de Italia y el Fenerbahce de Turquía, pero en las últimas horas un equipo español ya se habría adelantado a todos estos clubes debido a que ya se habrían puesto en contacto con el atacante hondureño, además de que ya lo habrían tenido en la órbita previo a su llegada al fútbol galo. El portal especializado en movimientos futbol por Madrid informó que el Rayo Vallecano de la primera división de España ya ha comenzado con los acercamientos para completar sus fichajes para el siguiente torneo, dentro de sus planes está fichar a la panterita. Albert Ellis es uno de los grandes deseos de David Coveño para reforzar la delantera del Rayo Vallecano, hay muchos equipos tras él, incluido el Celta de Vigo, pero el Rayo ya hablado con el jugador, informaron a través de su cuenta de Twitter. A pesar de que el dueño del Burdeus alarmara a los catrachos asegurando que no necesitaban vender jugadores para sobrevivir en la tercera división, él y saldrá sí o sí del club, esto según lo que dijo su agente, quien reveló que de momento se encuentran analizando todas las opciones posibles, por ese motivo no se ha hecho ningún movimiento en concreto, ya que quieren tomar la mejor decisión. Hasta ahora es lo que se maneja en relación al futuro de Ellis, han surgido muchos rumores, muchos equipos, pero no hay nada concreto, se espera que en las próximas semanas se conozca cuál será el nuevo destino de la panterita y obviamente esperamos que sea en una de las cinco grandes ligas europeas. Pero a ustedes amigos les gustaría ver al hondureño en la liga española, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias!